la incógnita de si connor mcgregor volverá pronto al octágono nos tiene realmente ansiosos pues nos preguntamos qué pasará culminado el tuf 31 habrá pelea contra michael chandler y si es así cuando tantas preguntas y aún nada claro pero aún así si tuviera que apostar la siguiente pelea de notorios diría michael chandler por las altas posibilidades casi seguras ya aunque por el programa de yusada la fecha es un misterio todavía tengo entendido que es un mínimo de seis meses después de la adhesión para poder volver a pelear pero bueno sin redundar tanto daré mi apreciación de la virtual pelea y explicaré por qué veo a michael chandler en serios serios problemas y si han escuchado la opinión de di álvarez sobre la misma ya se podrán dar una idea pues yo le doy 100% de razón si tuviera que adivinar michael chandler no lucha si está con connor connor lo noqueará es un desajuste la defensa de michael chandler apesta no tiene buena defensa boxeo lanza bombas pero connor es demasiado rápido demasiado rápido para ser golpeado por cualquier cosa que lanza michael chandler así que siento que michael debería luchar y luchar rápidamente y usar eso y si no lo hace será una mala noche cuánta razón hay aquí y quiero comenzar con el último punto de álvarez donde habla del peligro de no usar chandler su lucha como arma principal y es que si estamos creyendo ya sea por fanatismo o mera ignorancia que michael chandler puede ganarle a mcgregor de pie así como él sale intercambiar les diré que se comerá un nocaut tempranero de esos que te arrancan el alma y te hacen sentir como un estúpido no nos dejemos llevar por las dos derrotas anteriores contra poider que si bien vimos a un mcgregor sin hambre aún es muy peligroso con las manos por eso el mayor chance de chandler será llevarla a pelear a la lona lo más antes posible esta vez no se puede dejar llevar por el que irán por el espectáculo aquí es donde tiene que probar que tiene un iq superior al que todo mundo le da el otro punto a tocar es la defensa de boxeo al golpear no se puede pretender ganarle a un tipo con tan buen boxeo sólo lanzando bombas porque primero si no conectas te cansas más rápido otro dejas espacios descubiertos para el contragolpe y a connor esto le viene como anillo al dedo para su juego alguien tan veloz preciso y con pegada te va a liquidar rápido 2 tiempo ir siendo uno de los mejores boxeadores de ufc fue superado en la segunda pelea contra irlandés justamente por intercambiar a los puños con él si bien ganó fue porque sabemos que el diamante es de los más duros y con un corazón enorme cualidades que lamentablemente michael chandler no tiene o al menos no destaca en ello no podemos negar que esta pelea es de las más esperadas del año quien no quisiera ver el regreso de notorios contra michael chandler quien me atrevo a decir que fácil un millón de pay per views asegurados y de llegarse a confirmar esta pelea haré otro vídeo analizando a detalle y daré mi pronóstico que si vieron todo el vídeo ya podrán intuir por quién voy para ganar este combate